electoral con. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al candidato a la gobernatura de Veracruz por la coalición para mejorar Veracruz Héctor Yunes Landa. Héctor, ¿Cómo te va? Muy bien Luis, muy contento porque la gente ha sido muy cálida aquí en el norte del estado. Ayer estuve en el sur, como sabes. Sí. En un debate en Coatzacoalcos. Ayer mismo en la tarde estuve en Platón Sánchez. Después estuve en Tuxpan. Hoy estoy en Tihuatlán. Voy rumbo a Tamiagua. Me ha ido extraordinariamente bien. He estado reunido con colonos en la Hernández Ochoa de Tuxpan. He estado en Alto Lucero, una comunidad de Tuxpan, con mil mujeres. Y ahorita estoy llegando aquí a Tihuatlán, en donde cerca de tres mil personas me están haciendo favor de recibir. Importante esto de recorrer la entidad, sobre todo porque te permite tener pues el pulso, la la permear con la sociedad, pues el malestar de las los temas, los temas que les aquejan. No es lo mismo lo que se vive en el sur de Veracruz que los que están viviendo en la zona centro del estado o en la zona norte o en la zona de costa. Son necesidades diferentes en relación a su entorno. Pero algo que sí le preocupa a los veracruzanos es que los candidatos al gobierno de Veracruz no exhiban pues transparentemente sus riquezas o de dónde provienen sus recursos. ¿Qué opinión te merece esta declaración hecha y presentada por Univisión con respecto a Miguel Ángel Llunes Linares y este supuesto negocio entre él y tu sobrino, que entiendo que son familia, y pues que aparece ahí con un audio? Mira, me da mucha vergüenza. Como veracruzano, me apena que Veracruz siga haciendo noticias, que tengamos reflectores no solo nacionales, sino ahora internacionales. En menos de quince días, Miguel Ángel Llunes ha logrado que por un lado los papeles de Panamá, y por otro lado, esta compra de este bien en los Estados Unidos de cincuenta y ocho millones de dólares, que son traducidos a pesos mexicanos, un millón ciento, son mil ciento dos millones de pesos, mil ciento dos millones de pesos, y traducidos en tortillas, son setenta y tres millones tres cientos treinta y tres mil trescientas cuarenta kilos de tortilla, que significa que con eso podemos alimentar una comunidad veracruzana durante toda su vida. Es es preocupante, preocupante que a través de este tipo de investigaciones, filtraciones, se hagan públicos temas de esta naturaleza, ¿por qué los políticos han alcanzado o han llegado a este nivel? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se pierde ese contacto a ras de piso con la población? ¿Dónde dejan de ser pueblo y se convierten en políticos? A ver, yo creo que habemos de políticos a políticos. Yo soy político, y lo reconozco, hay quienes de pronto se quitan la camiseta, dicen que son ciudadanos. Soy ciudadano, pero soy político, esa ha sido mi profesión, ese ha sido mi modo de vivir, y lo he hecho en la medianía de lo que me permite mi ingreso mensual, mi sueldo como diputado local, federal, senador, secretario de gobierno, asesor del secretario de pesca, ¿dónde he estado? Sí. Que además, hemos tenido cargos similares, Miguel y yo. No es un problema de políticos, es un problema que por naturaleza tienen muchos. Hay empresarios corruptos también. Miguel Ángel es simplemente él, él es un personaje corrupto, que se ha dedicado a la política, porque de ahí ha podido tener acceso al recurso público, que le ha permitido tener esta extraordinaria mansión de mil quinientos metros cuadrados, yo tengo una de ciento ochenta metros cuadrados, que como dice Andrés Manuel, está más grande, es más que la que tiene Obama. Yo creo que se pierde el piso cuando tu naturaleza te obliga a ello. No es mi caso afortunadamente, a mí me avergüenza que con Miguel Ángel solo me haga coincidir el apellido, el parentesco, pero somos, como verás, como lo he dicho en mis spots de televisión, son muy distintos, muy diferentes, no tenemos punto de coincidencia. Yo soy honesto, por eso declaré hace tres meses lo que tengo. Yo hice una declaración patrimonial muy clara, que no deje ninguna duda. Yo lamento mucho que Miguel Ángel insista en que Veracruz siga siendo nota nacional, ahora internacional, en materia de corrupción. Héctor, sigues ahora en el norte del estado tus recorridos. ¿Qué te plantea la población en esta región del estado como una necesidad cuando observamos, por ejemplo, que las carreteras del norte de Veracruz están verdaderamente hechas un guiñapo, destrozadas, imposible llegar a algunos puntos, la promesa constante, año con año, cada vez que hay elección, es que se les mejorará la comunicación al norte de Veracruz, y pues esto nunca se vuelve realidad. ¿Qué más se puede hacer por ellos para mejorar la condición de esta zona del estado? Hay mucho que hacer en el norte. La norte, el norte del estado es la parte menos desarrollada, donde menos recursos públicos hemos tenido. Aquí, en esta zona, nos exigen seguridad, nos exigen empleo, nos exigen combatir la corrupción, y nos exigen carreteras. Tenemos las peores carreteras del país en el estado, pero aquí en el norte tenemos las peores del estado de Veracruz, tenemos las peores de las peores. Es lo que nos exigen y es lo que vamos a hacer. Yo me he comprometido que cuando termine mi gobierno, haber rehabilitado todas las carreteras de la república. Héctor, por último, preguntarte por ahí, en los corrillos políticos circula la versión de que estaría regresando a Veracruz un cónsul que se encontraba en Barcelona para apoyar tu campaña y coordinar acciones. ¿Esto es cierto? Esto no es cierto. El que requiere que venga alguien de algunos, seguramente de México, será todo el Comité Nacional del PAN, todos los senadores panistas, todos los diputados federales, para poder darle respiración boca a boca a Miguel Ángel Llunes, que vive una circunstancia terrible, un gran desgaste con el tema de Panamá Papers, un terrible desgaste con el tema de esta compra de este bien en los Estados Unidos de 58 millones de dólares. Esto que tiene también la declaración de Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD, que dijo que este año van a ganar cinco estados, pero que Veracruz no está entre ellos. Y lo último, después de que el Comité Nacional del PAN declaró, bueno, no declaró, le entregó personalmente a Miguel Ángel el jueves pasado, la última encuesta que dice que Miguel va seis punto siete puntos abajo de un servidor. Así es que el que requiere refuerzos es Miguel Ángel Llunes. Te agradezco como siempre, Héctor Llunes Landa, candidato de la coalición para mejorar Veracruz, el tomar el teléfono, platicar con el auditorio de En Contacto y conocer tus propuestas y tus opiniones. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, oye a la gente de Tihuatlán. Gracias, ahí está Héctor, Héctor Llunes Landa, y escucha usted, pues llegando a Tihuatlán, cómo lo recibe. Vamos a hacer un corte y regresamos.